Te llamo, te llamo, te llamo La nube está cerrada, porque tu brillas y más que el amor De ti me hablaron las estrellas En tu ojito me tienes descontrolado El mirarte no es parado Regálame un amor, tú quieras Que yo te doy lo que tú quieras A cambio de amor por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Regálame un amor, tú quieras Que yo te doy lo que tú quieras A cambio de amor por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Te voy a regalar esta noche Fuiste el MVP de mi roster Hoy yo voy a ser que te desdobles Tú es más jugosa con goce Dime que quédica, relele Me conven completa estar bien Que no está la noche, quiero un mes Me tenis tracona, amame I'm tired, I'm tired, I'm tired I'm tired, I'm tired, I'm tired From you I can learn a lot, teach me a way Solo son la tuya, la mamá para André Y me pa' tu cama, tú quieras Regálame un amor, tú quieras Que yo te doy lo que tú quieras Que yo te doy lo que tú quieras A cambio de amor por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Ay que rico Dale mamba a tu cuerpo No perdamos más tiempo, es posible Que no te terminemos en el mismo lugar A solas Busca ropa, dos copas, tu boca Mi boca, una, tu sueño o a la otra Hay muchas que me tiran Pero para ser tu sincero no quiero a otra Bailando, sudando la gota Es el límite que tiene en la nota Esa de atrás como te rebota Dame esa que es otra Regálame un amor, tú quieras Que yo te doy lo que tú quieras A cambio de amor por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Regálame un amor, tú quieras Que yo te doy lo que tú quieras A cambio de amor por tus caderas Que rico fuera, ay que rico fuera Fue, ay que rico Fue, ay que rico ¡Suscríbete al canal!